Buenas gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, vamos a reaccionar a dos videos más de Kishinbei Que me olvidaron reaccionar, así que de Naruto será Así que vamos a esto rápido Vamos a reaccionar este de Kaguya vs Kakashi Y la miniatura es del meme del chavo este del hombre Del hombre perfecto, un culo, algo así del meme ese, ¿no? Así que vamos a ver esto, está gracioso Y va a ser muy random, así que... Ok A ver Los Guerreros 7 En adultos, Sasuke y Kakashi Sacuden pose de Goku o de la moluna Goofy Sorpresa motherfucker Ok Que se ha caído eso ¿Eh? ¿Eh? No, que le gusto parece ¿Eh? Una flor ¿Eh? ¿Qué? Hasta presentación Desmodización ¡Jajaja! 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 ¡Ah, pelada! Fue muy chido esto Jajaja ¡Nikey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A la mierda! ¡Seis nueve! ¡Jajaja! ¡Dios, que qué dije si hay! ¡R Point! ¡Dios! ¡Noo! ¡Jajaja! ¡Oh, Zaj, qué buen hecho! ¡Jajaja! ¡Hala, mia! No va a salir bien, del fin, sabía que iba cerrando, bueno de los creadores de Hinata y Sakura Psicopata, que siempre hizo otra animación, no era el turno de Ino, Ino Psicopata literalmente, así que, vamos a éste Ah, el doble desastre What the fuck ¿Eh? ¡No! Ah, le está apretando a los huevos ¿Y ahora qué? Ah, voy a lo de Flander Igualitas ¿Eh? ¿Qué? ¿Le murió? No 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 Y si ¿De qué pasa éso? ¿Qué? ¿Quería que pasara algo? Bueno, es lo usual, no? No importa qué tal cosa es de diferentes sexos y te haces eso, obviamente... Ir a la cárcel Más o menos eso es lo que decía ahí Ok ¿Eh? Elfi Ok, sigo Como siempre rando Bueno gente, si te gusto Estos videos, dale a un me gusteo Puedes compartir el video, puedes suscribirte Igual nos vemos Bye chaval, adiós Bye bye bye